Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal Comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! Que los de Twitter de Fortnite se equivocaron en el post de las fechas de cuánto iba a durar lo de los 14 días de Fortnite Y por esa equivocación a todo el mundo que hizo por lo menos un Ghetto le dieron el Glider Y los que hicimos todos los 14 Ghetto, carajo Que cabrones son Que hacen la misma mierda Que cabrones Vete a darle algo mejor a los que... A los que se jodieron, cogieron los 14 días haciendo los Ghetto de eso Que es una mierda, pero como quieren que hacerlo No se hacen solos No se hacen solos Ay, me mato Golor Eh, golor Golor Golu Golor Golor verlo, yo no sabía. Y explota. Cualquiera se pone a dispararle. Mira esto como está la ciudad, bueno. Qué hará huerto. Qué chuchis. Voy a poner un cubito encima. ¿Me caminas, Jopin? Eh, 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 qué pasa. Tira, marico. Dame, 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 que tú tienes una buena allí. No vengas fronteando. Jopin. 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 Qué caras, cabrón. Venía por ahí callao. Estoy de amito de toro. No, 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 no. Amigo, amigo, amigo. Lo veo, lo veo. Vamos para acá. Aquí, 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 aquí. Aquí adentro. Coño, me quitéis de vida. Voy a buscarle un cubrecito. Está aquí adentro Está aquí adentro Te lo hago hasta que el Penderer se está buscando loot Está aquí, está aquí ¿No sé si está abajo o arriba? Es la mierda Ahí mismo, ahí mismo está ¡Míralo ahí! Gracias por participar, vuelva pronto Por la mitad de los peles Entraron por el Por el... ¿Cómo se llama esto? Es un cofre, pero es que es un cofre Mira, mira, mira El que es frente mío Por favor, deje el cuadrado hundido y cuando llegue al lobby Unde el triángulo ¡Vamos! Dos tiros con el AK ¡Vamos! ¡Falla! ¡Que la valla y vete! ¡Falla! 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 Tengo bien pegada esa canción, maldita sea la madre Si no, no viene más nadie Manín Mira lo que hay aquí, la gente no la ve Mira, Manín Una escarcita violeta la dejaron aquí ¡Saca! Un cofre por ahí Tengo un escar, tengo un escar No Noo, por eso, es porque Una escala ahí, la cojí yo ¡Ey! 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 Mira a lo caso ¡Mira el cabrón! ¡Mira el cabrón! ¡Donde va! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? jaja como esta aqui esta abajo pero que te la pelas manin gracias por lo donde vienes? ve la guira el kill es mio hay vieje mira 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 ya no atraviesa los edificios igual manin mira mira el cabron este esta esta a dormir cabron que joda mania hay otra ahi no da una no da una no da una diablo que lagazo hay virgen hay un tipo que esta disparando hay un lag vamos manin vamos manin que esto se puede hacer mira para alla donde salgo chicos la ojo tengo 12 granadas no da 18 que exagero 10 y 10 y 10 y 10 y algo ay 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 es un enemigo mira el tipo el mismo tipo que mate y no se que carajo esta buscando ahi mano ah es que este cabron este es movil muerto antes de que me maten a mi Va para el lobby, ese pendejo Ah Valle la granada, cabrón Se va a pegar la ventana, al marco la ventana Tengo un compañero aquí Hay cuatro ahí mismo, entixte Tengo un panito aquí Esperándolo en la puerta Te veo, cabrón, te veo Te veo detrás de la puerta, esperando, cabrón No sé que yo estoy aquí Cabrón, mira para donde me pusieron Mano Tan pronto gente se va a llevar el tiro del siglo Me quedaré por acá peleando, porque ya aquí hay tres Está ahí campeando, cabrón, te estoy viendo, chicos Me voy a quedar aquí, ya no tengo problema Este kill es mío Se sale el cabrón Me voy a quedar aquí Ya he estado allí Se ha estado allí, cabrón Te he estado allí Mucho jodelo Que mucho jodelo Disparándome, chicos Ese no era el que yo estaba matando, pero ok Si te vas asi, si te vas asi nos vamos Donde vas mani, a donde tu quieres ir Chicos eres un movil cabron Dejate de pendejase dando brincos Y volando, que te voy a caer como anoche No es por nada, pero la escopeta no es basada Es la madre Es la que yo paso man Buena jugado Un tipo ahí me cogio, me pillo pero como quiso Pero, ah chicos mira donde me saca, ah no esta bien estoy aqui al lado Y tu donde estas peleando Se estan empezando a irle aqui Se estan empezando a irle aqui Se estan empezando a irle aqui y le estamos dando una suja bien cabrona Esto es una pela bien hijeputa Ahí viene cabrona, no das una, no das una Otro mas Miren eso como se me buggea el brinco No puedo abrir Vamos para alla, otro mas negro Tengo a una gatita esta A una tipa vestida de gatita Le he matado como 16 veces Y tengo 15 kills, imaginate Lo contenta que debe ser Le he matado pero le he matado y 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 me intenta matar y me intenta construir Y me intenta hacer como quiera le meto Más, mira ya no estan ni viniendo los tipos aqui Mira un cabron Ese esta un cabron que se cree que con los globitos puede matar a alguien Cargado de mi Un 16 Un 17 Un 17 Soy el dueño de jodiotil temanin Viene el compa y viene el compa y viene el compa Opa Yann Junto que mamas era Que mamas era Si se supieran los tipos que tengo Estan bien lloricones esta gente mano Estamos Ceke No BAM, 18, ¿cómo vas tú, Manin? Olú, pasando Sí, normal, está partiendo ¿Cuántos llevas, Manin? Está bien, está bien, algo es algo Esto es una suja de respeto, bien jugado, Manin Bien jugado